Lindsay Lohan, un hombre sinónimo de talento, polémica y resiliencia, ha estado en el ojo público durante más de dos décadas. Desde su debut en The Parent Trap, Juego de Gemelas, hasta su reciente participación en Our Little Secret de Netflix, su carrera ha sido un viaje lleno de altibajos, pero últimamente no solo su actuación ha captado la atención, sino también su apariencia. A los 38 años, Lindsay luce más radiante que nunca, desatando un debate en redes sociales sobre los secretos detrás de su transformación. ¡Suscríbete al canal! En los últimos años, una nueva tendencia en cirugía plástica ha tomado fuerza, el concepto de belleza indetectable. Pero, ¿es la clave detrás de la imagen rejuvenecida de Lindsay Lohan? A partir de 2018, los fanáticos comenzaron a notar un cambio en Lindsay, una piel más tersa, contornos más definidos y un brillo que desafía el paso del tiempo. Según expertos, su transformación podría ser resultado de una combinación de procedimientos mínimamente invasivos como rellenos, botox y peelings, complementados quizás con técnicas quirúrgicas como una blefaloplastia o un lifting endoscópico. Sin embargo, su padre, Michael Lohan, asegura que su hija nunca se ha sometido a ninguna cirugía plástica, atribuyendo su aspecto a una rutina de cuidado de la piel y procedimientos no quirúrgicos. La tendencia de la belleza indetectable no es exclusiva de Lindsay, es parte de un cambio cultural más amplio. Los pacientes ahora buscan resultados que realcen la apariencia natural sin mostrar signos evidentes de intervención. Esto incluye tecnologías avanzadas como plasma rico en plaquetas, células madre y exomas, que promueven la regeneración de tejidos y la salud de la piel. Desde que mucho ha estado el tren de qué se ha hecho Lindsay Lohan y otras alrededor. Bueno, todo el mundo ha opinado, muchos doctores de México y del resto del mundo han estado opinando lo que dicen que probablemente se hizo. Que ahí también hay que tomar en cuenta que todo el mundo opina desde su perspectiva. Y hay gente que se ha hecho muy viral diciendo se hizo esto y esto y ni la conocen, bueno, más que de fotos. Entonces también ahí hay mucho que no se dejen engañar porque hay ya inclusive hay algunos trenes donde se aplicó tal crema, se inyectó tal producto y eso es lo que la tiene así como está ahorita. Y pues obviamente cualquiera se puede estar colgando de la fama y del momento, pero mientras no lo diga ella o no lo diga uno de sus doctores, que aparte son todo un equipo. Yo tuve la fortuna de estar hace una semana en San Diego en un congreso de anatomía en donde justo uno de los dermatólogos de ella, que es un equipo entre dermatólogo, endocrinólogo, cirujano plástico, entre todos le han hecho diferentes cositas que ellos serán los indicados de decir realmente que se ha hecho porque si no, pues es chisme. Pero es estético nada más. Es estético. Ah, no, y sí se hizo un procedimiento quirúrgico también. Sí, pero no tiene ninguna enfermedad. No, no, no tiene ninguna. No, de hecho el cambio es hacia bien. O sea, la gente está sorprendida de lo bien que se ve, sino de lo de deteriorada, sino de lo bien que se ve. Y parte de lo bien que se ve, bueno, ahí está, por ejemplo. Uy, sí, qué barba. Entonces parte de lo bien que se ve es que este... Digo, también. Y también el estilo de vida. O sea, de hecho, en uno, para todos los que me siguen en Javier Derma, ahí les acabo de subir un trend en donde todo lo que influye también es que el que ya se está portando un poquito mejor, duerme mejor. Obviamente ya no hay drogas, ya no hay otras situaciones que en algún momento de su vida tuvo y que se veía ojerosa, botagada, un poquito hinchada. Y que hay unas fotos donde realmente está como muy deteriorada hace 10 años y que ahorita está muy bien. Y por otro lado, a ver si aquí Fausto nos lo corrobora, tampoco es que sea tan grande. Según yo, tiene 38 años. Sí. Entonces, 38 años, digo, por Dios, eso que nos dejen a nosotros, que nos deamos bien. Pero dicen, yo quiero todo lo que se haya hecho Lindsay Lohan. Pues aquí con Javier. Y Donatella Versace. Y Donatella Versace. Qué bárbara. Qué bueno. También en estas fotografías están con una buena luz, están bien maquilladas. Porque ya en la vida real, de hecho me ha estado poniendo a seguir un poquito a Lindsay, en la última película hay momentos en los que sí se ve la lonjita, no se ve también la línea mondibular, se ven un poquito más su patita de gallo. Aparte de su imagen, Lindsay también ha regresado al cine con proyectos que apelan a la nostalgia de su público. En la secuela de Freaky Friday, Un Viernes de Locos, Lohan retoma su papel como Anna, adaptando el personaje a una nueva etapa de su vida. Su apariencia fresca y juvenil juega un papel clave de esta narrativa. Además, Lindsay ha explorado colaboraciones en el mundo de la moda y la belleza como sucesión con Nexus, que evoca recuerdos de sus primeros éxitos en Juego de Gemelas. A través de los años, Lindsay Lohan ha demostrado que la reinvención es posible, tanto personal como profesionalmente. Mientras algunos debaten los métodos detrás de su transformación, lo innegable es su capacidad para adaptarse y brillar en un mundo que constantemente la está examinando. Cuéntanos qué opinas de este tema aquí en Saga.